Música Nuestra Biblioteca Nacional cumple 195 años desde que se fundó en 1821 y lo viene celebrando impartiendo cultura, compartiendo conocimientos y reconociendo a personajes que vienen aportando a nuestra cultura. El Ministro de Cultura, Jorge Nieto, destacó el gran aporte a la cultura de los homenajeados y les hizo entrega de la medalla Ricardo Palma al reconocido artista plástico Fernando de Cislo y al periodista, educador e impulsor del idioma quechua Demetrio Tupac Yupanqui. De modo que para mí ha sido un honor, señor director, poder entregar estas medallas y con este homenaje hacer un reconocimiento a lo que ha sido el aporte de estos cinco ilustres personajes a la cultura peruana. Lo que les decimos con las medallas es gracias, muchas gracias. La medalla Jorge Basadre se entregó al antropólogo, sociólogo y politólogo peruano Julio Kotler y al filósofo Salomón Lerner y la medalla Clorinda Mato de Turner a la bibliotecóloga Silvana Salazar. Contribuyendo con el conocimiento, se realizó una mesa redonda con el historiador Pedro Givovich, el historiador Antonio Zapata y la bibliotecóloga Silvana Salazar. Con estas y otras actividades, la Biblioteca Nacional continúa su celebración por su 195 aniversario.